Chama de gol con patate cueca Esa mira Déjame decirlo Ya la encontré Ya la encontré Se llama Edsten Ángel 40 Creo que está de última No Te vas para la derecha Después de la holotérmica Mira holotérmica Ya la vi, ya la vi Y esa para desbloquear la que tengo que hacer Subir la TAC M Vamos a ver La TAC M ¿A qué nivel? A la 11 Está fácil Sí, sí, espérate La TAC M ¿Cuál es la TAC M? La TAC M Está en Fusiles de combate No No ¿Dónde es Vergata? ¿Dónde es Vergata? Ah, en fusiles tácticos Ah, en fusiles tácticos No 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 Pero Priti Que tú puedes subir Ranta en las armas Rapidito Ya yo subí todas Me faltan nada más que Los cuchillos Los cuchillos Y el El Escudo ese Escudo ese Bueno, compa Es sincero que vamos a darle Pues tengo que subir Eso está TAC M Ya tú listo La TAC M No Vámonos No Envas Peñán El El Herman No ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo es quincena? ¡Pucho! Como el jueves por ahí hago... Si el jueves, el mismo jueves quincena, martes, miki, jueves, este día estoy trabajando 12 horas... No, no, no... Id practicando. Pronto nos desplegaremos. Enemigos descendiendo sobre la zona. La mamá me mató porque se salvo que fui a recargar chucha de su madre... ...le van a escuchar y se le caen las manos. ¡Ja, ja, ja! Fin del entrenamiento. A ver qué habéis aprendido. ¡Ey, esta bala están en pinga! A veces le disparo a la persona y dice que no le dio. Tengo niveles 30, 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 30. ¡Has, has llegado! Me dio alguien en la verga. Hay que trabajar. No creo que me cancara. ¡Preparado 5 segundos! ¡Cinco segundos! ¡Ahhh! ¡Botín! El objetivo principal es asegurar con el dinero posible China Marca un punto de despliegue para tu pelotón Atención, hemos localizado varios fortalezas Afiamos mantenernos aquí Cambiando de posición Aquí hay una estación de espíritus ¿Qué es China? Deberíamos ir a mi ubicación ¿Qué pasa? ¡Iré por aquí! Deberíamos ir a mi ubicación ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tiene que ir disparando ya ¡Ah! Y voy a subirlo con los botsitos No te subes armas con los botsitos Ponemos a botsitos No sé si me está disparando botsitos No sé si me está disparando botsitos Sí, sí, eran botsitos Sí, sí Déjame los botsitos míos Quiero... Mira... Aquí hay uno Por ahí ¿Sabes también cómo la sube? Agarrando plata Haciendo los contratos Van a agarrar el contrato ese de información ¿Dónde pone miedo? Así fue que yo la subí Entonces que ya tú tienes a mí entonces Sí Sí Ahí está Punto de envío marcado en el mapa táctico Dirígete allí y transfiere los datos Nada más tienes que mantenerte el arma en la mano Sí 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 Abre cajas Todo eso te ayuda a... A que te experiencies Me muevo aquí ¡Avanzo! ¡Avanzo! UAV hostil en el sector Otra Me lo mandan en el świataro ¡Eh! ¡2 ok no! Don't Ponen —Pero tampoco la gaste wey — Me la vayó a buscar piano capacitor — akhir Viene un carro Viene para acá Sube, sube, sube Me estás jodiendo el calor Mueve, para que tú la actives Uy, bueno Ahí está la vaina La escalera está afuera, Manu Actívalo, te deja el arma en la mano Envío en marcha, protegerlo Envío finalizado, buen trabajo Nivel 5 ya Ahí abajo hay otro contrato Vamos a buscar ese Manu ¿Qué le pasó? Un snipe paso Invisible Sí, fue uno invisible Arriba, tené las cosas que sé Opa, tú me estás diciendo ahí Que yo me morí de ahí, ahí Al loco Va de la entrega de vida Chucha, le pasa Ya, ok Me vamos con el mismo carro Ay, espérate, espérate No te llevo el carro, suave No te llevo el carro, suave No te llevo el carro, suave ¿tú? Eh, me puse el que no era Wew wew De de la alemana No, no se puede No, no tuve La le voy a pantalona Este no era tú Ehh esta vaina que es? Uuuu 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 Vamos para la otra? Ay mira lo cae Ay ay Quedan dos cajas fuertes Quedan dos cajas fuertes Vamos para allá Vaniuuu Ok para poder ver Vamos a los videos Estamos poniendo dos cajas Uuuu Uuuu Ya había una de allá no tenía mucha munición Así que vamos a buscar aca de municiones Flota esta O a la merenca de munición ¿Quién se murió tu o no? No Otro mole que esta en casa de la porra Acá esta la otra eh Voy, 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 estoy buscando caja de munición, loco, necesito munición, ¿tienes caja de munición, no? No, loco. Necesito caja de munición, güey. Ya tenéis el contenido, contrato completado. Agarrazo esa plata, agarrazo esa plata. Mano, ahí a la caja está, es para rellenar de balas. Ok, se queda acá. ¡Vámonos! Abre todas estas cajas, mano. Me ha tirado UAV. La defensa de munición ya está llena. Y vámonos para acá a depositar la plata y eso te da más... Eso te da más experiencia. Vamos, 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 vamos. ¡Muévete, mano! Ah, yo estoy esperando que maneje. Ah, güey. ¿Dónde estás tú? Acá donde te marque. En extracción. Ah, chucha, estoy esperando que maneje. De nada, güey. ¡Ay, la mía! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! Recibido. ¿No me había un bochito aquí? Enviando de posición. Se le ha metido agua a mi motor, loco. Ay, ala, eh. Bueno, no se han metido agua al motor. Se salve, tal vez. Recibido. Helicóptero de depósito en camino. Atención. El UAV abandona la zona. Mira, depositas lo tuyo. Te doy mi plata para que deposites dos veces. A ver. Helicóptero listo. Bolsa lista para el depósito. Chucha, no me deja... ¡Soltala! No te deja depósito, por lo que no. No me deja soltala. Vale. Vamos, a vernos. Vamos, a vernos. ¡Iré por aquí! ¿Qué tal? Mercancía a salvo. Abandonamos la zona. ¡Irán, departimos de entrada! Cajas de suministros reabastecidas. Aprovechad. Vamos, no puedo. Vamos, a la caja, a la portadora. ¿A la que está aquí mismo? Sí. ¿Y a la abrimos? Ah, no. ¿A la que está aquí mismo esta? Sí. Sí. ¿Qué es por acá, por un modo? Ah, ¿no están disparando de atrás? Ah, es un botcito. Tiene que estar ahí atrás. No, ya lo vi en el carro, en el carro. Me muevo aquí. Ok. A la izquierda de nosotros, creo que hay gente. Tiene que ser una quebradura de ventana. Tiene que ser una quebradura de ventana. Vamos a ir para acá al frente, eh. Contrato para acá. Ah, no, no. Oye un poco, ¿dónde están aquí? Que te voy a ver, no. UAV hostil activo. Espérame, ve. UAV de respuesta, aliado en línea. UAV de respuesta, aliado en línea. Vamos. ¡Atención al disparar! Manta idiota. ¿Estoy bien? ¿Me está disparando a mí? Un huevo, botón. Sé lo que te digo. Mira, mira los niveles de esos manes. Ya. Detectamos contenedores enemigos con equipamiento de gran valor. Haceros con el contenido. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Cuidado. ¿La caemos o qué? No. ¿Quién se cayó? Se cayó. ¿Se murió? Mira, mira cómo quedó. Curre. Allá la perra. Y dos veces se ha caído aquí porque mira. Este huevo está cayendo aquí seguido, bro. Este man chucha está. No está jugando. Vamos para acá. Voy para la de atrás. Bueno. Una caja fuerte menos. Quedan dos. Dos menos. Haceos con la última. ¡Vamos! La gorda esa gata. Gata como el onna. Ey, nadie ha hecho baja, weón. Contrato completado. Tenéis todas las tajas fuertes. Nuevo nivel. Nivel nueve, papá. Ya, no me faltan dos. Otro contrato por ahí. Vamos a depositar el dinero y nos vamos a este de... Hay un contrato aquí. ...de información. Estamos en la cima, estamos en la cima. Offi, estamos en el número uno. Me deberían de subir mal si ganamos. Sí, claro. En 25 minutos la ponen hasta que ya se está acabando ya. Nunca nos deja jugar todos los minutos, weón. En teoría, si nadie llega a la plata, nos quedan 15 minutos. Si no, depende la velocidad en la que lleguen a los 2 millones. Eh, me están disparando, me están disparando. De allá. Franco, ¿tienen Franco? Depositate. No, no. No me dejas. Por puta, está allá. Voy. Voy. Vamos a poner una ciudad atrás, 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 atrás. ¿Batido? Eso, eso. ¿Cuál es todo lo que tiene? ¿Cómo es? Mercancía a bordo. Dejamos la zona. ¡Chucha! No importa, la pez me otra vez. Lo que sí es verdad, es que se me va a volver a caer aquí. Sí. 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 Se va adentro de ahí, pues, ¿eh? Ya la aguantó, no. No puede reponer ahí. Ya la pediste no? Si Si Está bien que caiga la... Helicóptero en posición para el depósito, bolsa lista Ya está disparando Ah, ya lo vi allá eh Enemigo en la zona Hijo de puta, hay otro Enemigo ¡Está agratando tu divana! Si Pero aquí arriba había otro Abatí uno aquí arriba Bobby Está allá, está allá, yo me revivo Que hay uno donde matamos al interior Se necesita más que eso Bobby, Bobby, usa otra arma No joda, ya no me puedo revivir Ya no me puedo revivir Voy, 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 voy Nada, cóbrete ahí Se está acabando la vaina es que quieren venir a joder Se está acabando la vaina es que quieren venir a joder Tiene una bazooka, su que puta Se vive más Tiene una bazooka, su que puta Tiene una bazooka, su que puta Malo, no puedo revivirte Todo bien Fabio, vienen Viene alguien Cayo acá Matate, oficial Anemico Alma Te tengo Está tirando Viene Chao Me ha insultado a la zorra Ahí me ha tirado Vergo, pero el man del RPG Chao, madre me dio Uy, lo vi Placa, placa Placa Están aquí eh Ahí está marcado Verga, me quedé sin munición Necesito Necesito... ligera Ey, ¿tienes el francotirador? No Voy a tirar un ataque aéreo Espérate, vai Solicito misión de ataque Espérate, espérate, vai ¡No! El man está ahí de arriba obvio Pasa, pasa El man está ahí de arriba obvio No, no, aquí no, aquí no, aquí no Sabe, 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 sabe El man está de arriba obvio eh Ataque de portero aliado inminente Viene subiendo uno Viene subiendo uno Viene subiendo uno Ningún impacto Olvídate que la voy a subir nivel Vamos a disparar otra vaina Vamos a disparar otra vaina No hay sniper río ¿Dónde estaba el sniper? Me lo voy a disparar No, me reviven, me reviven Me quedé alubita Allá abajo le mataron el primero Oh, maldita sea Y ahora un sniper Un bombazo Vamos a ir Viene, 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 viene viene ¡Cubre, cubre! ılcarte Ya lo resolvi yo sola Lanzando granada aturdidora Le hice daño Estoy poniendo placa vidrio que va El manta allá todavía No pongo placa Derribé, derribé, lo derribé El sniper Al de allá Atrás, atrás, atrás Ando en el techo, en el techo, en el techo Te necesito conmigo en la acción Cubre, cubre, cubre Ya madre, ya no tengo mucha placa, loco Se lo están haciendo la vida imposible Arriba Se lo están haciendo la vida imposible Y... Están arriba, voy a ir por la escalera Allí abajo No están viendo por la escalera de arriba Aquí mismo atrás, abajo hay uno Buena Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado No tengo más bala, no tengo más bala RK Hay que cubrir arriba Necesito más bala, necesito bala Va a cambiar de arma Estoy cambiando de arma, viejo Que va, no tengo bala Amenazas en la munición de ametralladora ligera Cambiando de posición Están abajo Están abajo Oh, qué verga, están arriba Yo estoy viendo la escalera arriba Verga, sniper Quítate Arriba, arriba, no Arriba, no Entró, entró Entró, entró, abajo, abajo, abajo De acuerdo, ahora es mi momento de cambiarme de lugar No sé qué pasó aquí No sé qué pasó aquí La manito, apoyo Voy para allá Se han publicado las fuentes de dinero Recibido Helicóptero de depósito en camino En el área Derribadlo y recuperad el dinero Ahí estás, mano Arriba del techo Arriba Voy a depositar Qué horror Helicóptero listo Bolsa lista Para el depósito Que sigan cayendo aquí Que sigan cayendo aquí Gracias Au No pueden positar y están afuera En esta casa, en esta casa Un enemigo defiende sobre la zona, cuidado Es más, le voy a entrar Es más, le voy a entrar Dinero asegurado Volvemos a la... Acá donde este man cayeron, gente ¿Eh? ¡Aquí te hubo! ¡Aquí te hubo! ¡Aquí te hubo! ¡Me bajó! ¡Me bajó! Ahí está donde está la... ¿Qué? Es más fácil Ah no m, parece burrito que sopa loco Ah no, me parece burrito que sopa loco Llega un soldado enemigo Arriba, arriba ¡Esto carajo! ¡Su francotirador cayó! ¡Me bajó! ¡Denme suministros! Ahí está marcado ¡Denme suministros!